A ver si me dio barato esta noche. 15 euros. Venga, 15 euros. Vamos, ¿quién le pone más? 20, Paco. 20 euros a la 1. A las 2. De esta zona, ¿qué? No quieren bailar o qué? A las 2 y media. 20 euros a las 2 y media. A las 3 me lo quiero. A las 3 me lo comasco. O 20 euros a las 3. A las 3 me lo comasco. A las 3 me lo comasco. A las 3 me lo comasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!